Me extraña esta pregunta, la que me haces hermano Me extraña y me horroriza, no puedo comprender Que vengas a decirme, que haremos con mi madre Mi madre que es la tuya, que nos hará vencer Si este es el pensamiento que tienes en la mente Mejor no digas nada, cállate por favor Que mientras yo esté vivo, que quede bien presente Ella estará conmigo, conmigo y con mi amor Tal vez estés pensando, al verla tan viejita Enferma con tus años, sin fuerzas para andar Que ella es una molestia, y eso no justifica Que hoy quieras proponerme, llevarla a otro lugar Ahora más necesita, hermano de nosotros Brindemos de cariño, cernura y no piedad Y da gracias al cielo, y a Dios que aún la tenemos No vuelvas a decirme, que haremos con mamá